Querida madre, soy estudiante, no tengas miedo, sigo peleando Por los derechos de mis hermanos, mi amado pueblo venezolano Y estamos hoy aquí, prefiriendo resistir que vivir sin libertad Millones de almas, de sueños y de esperanzas, jamás cacharán Y seguiré y lucharé sin descansar Somos las estrellas que brillan y siempre triunfarán Por la razón, por la verdad, hasta el final Por la libertad Gracias mi madre Por preocuparte Y encomendarme Siempre con Dios Yo te prometo Que por tus nietos Lucharé Con el mismo amor Perdóname Perdóname Si no regreso más Y seguiré Y lucharé Sin descansar Sin descansar Somos las estrellas que brillan y siempre triunfarán Por la razón Por la razón Por la verdad Hasta el final Por la libertad Con las manos Con las manos en alto Con pitadas de blanco Exigimos respeto Paz Es nuestro futuro Hay que se está jugando Un futuro de igualdad Tanto me someteré A la puta militar No la temeré Al que dispara sin piedad Sin justicia no hay paz 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 Mis te dicen